Yo no me hubiera tocado ver, porque hoy lo que hoy ocurrió en el cierre de campaña de Santiago Taboada, el candidato del PRIAN al gobierno de la Ciudad de México, pues es efectivamente aberrante. Realmente, resulta que en el cierre de campaña de Santiago Taboada, el día de hoy, cuando llegan a su fin las pre-campañas para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, hayan aparecido haitianos, es decir, ciudadanos extranjeros haitianos. Usted los ve aquí en este video de David Santiago, con playeras del pan y con banderas de este partido político. ¡Qué miserable, Álvaro! ¡Qué vergüenza! ¡Qué miserables son! Porque se aprovechan de una población que necesita trabajo, se aprovechan de una población que es vulnerable, que son los migrantes, se aprovechan y los llevan a un mitin político. Dice el mismo Santiago, que se acercaron para preguntarles por qué estaban ahí y no entendían un carajo porque pues no hablan español, hablan creole. Efectivamente, y claro que esto ha generado, y gracias también, por supuesto, a David Santiago, colega periodista, que hoy trabaja en Expansión Política. Tuvimos el gusto de conocerlos en la octava, y nos autorizó David a transmitir este video de jóvenes haitianos a los que vistieron con playeras del pan para ondear banderas. Y vaya, esto no es, esto es una cosa de verdad repugnante, aberrante, que requiere una investigación de la autoridad migratoria y de la autoridad electoral. Del gobierno de la ciudad, perdón, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y por supuesto, es... Que es clasista, es racista, es miserable, agarras a los más desprotegidos para llevártelos, que además resulta que son afrodescendientes, te los llevas para que te ondeen banderas por unas monedas, es miserable, Álvaro. En algún momento, tú lo recordarás, en la campaña de 2018, Ricardo Anaya se hizo cargar en los hombros de un joven, como si fuera una gracia. Bueno, en este mitin, hay un personaje que aparece posando junto a los ciudadanos haitianos, este individuo, ¿quién es este individuo? Y la foto, el crédito es importante porque no lo estamos dando ahí, no más para que, porque luego nosotros mismos le reclamamos a mucha gente que cuando metemos ese tipo de, usamos ese tipo de material, Álvaro, es de Pedrero, de Manuel Pedrero, porque la arroba él, no sé si él la tomó, pero a lo mejor la sacó de un video, pero él la arroba, es yo soy Pedrero, arroba yo soy Pedrero, perdón, señor Delgado. Pero es muy importante la foto. Bueno, este personaje que aparece allí, se llama Francisco Ruiz Romo, bueno, es un militante del Partido Acción Nacional, pero es también servidor público, Francisco Ruiz Romo es responsable de la coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la Alcaldía Álvaro Obregón, que encabeza Lía Limón, y esta es un personaje que tiene también, es militante del PAN, aquí le presentamos, su nombre es de Gustavo Amadero, aunque él trabaja en la Alcaldía Benito Juárez. Aquí viene su registro, en el Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional, y es importante, no estamos asegurando que este individuo contrató, manipuló a los ciudadanos haitianos, pero posó junto a ellos en esta fotografía. Entonces, sí es muy importante también identificar a personajes como este, porque no más falta que vayan a decir el Santiago Taboada o sus personeros que nada tienen que ver con el PAN. Ahí está este servidor público que debería estar trabajando en la Alcaldía Álvaro Obregón, y que en lugar de eso anda retosando en el cierre de campaña de Santiago Taboada. Lo puede hacer siempre y cuando solicite licencia a la responsabilidad pública que tiene. Pero lo del uso, Alejandro, por supuesto del uso de ciudadanos en extremo vulnerables, porque los ciudadanos haitianos que no hablan ni español, fueron utilizados. No estamos afirmando, porque no tenemos evidencias de que hayan recibido un pago, pero hay por lo menos una utilización inmoral al colocarles ropaje panista y hacerlos sondear las banderas de este partido político. Es una, pues, conducta muy congruente con lo que es la derecha en México. Pues, ojalá y si se investigue, señor delegado. Lo debe investigar, o sea, tiene que presentarse una queja. Bueno, que lo haga morena. Para eso son los partidos políticos, para que no quede impune este tipo de prácticas inmorales, aberrantes, vergonzosas, cobardes. Pues, diría, también, porque es aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas, así como andan repartiendo despensas, Alejandro, a domicilio. ¿Para qué? Y pidiéndoles, obviamente, la credencial de elector. Sí, sí, habrá quien diga que también lo hace morena. Pues, eso tampoco lo debe hacer morena, ni cualquier partido político, salvo que se arriesgue a una sanción que debe, que debe, claro que, imponerse por parte de las autoridades que corresponda. Pero ese es, ese es el asunto, Alejandro. Tal cual. ¡Gracias!